Porque le canta al corazón Porque le canta al amor y al desamor también Aquí está con su sentimiento Para cantante a ti, escúchalo Estoy con mis amigos festejando Yo también Tratando de olvidar que se ha marchado Arriba, arriba chica Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar La mujer que no dejó de extrañar Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar La mujer que no dejó de extrañar De pronto suena un disco en la radio ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa? Mis ojos se nublan y hay más llorar Ay, ay, ay Pues con esta canción nació mi felicidad Hoy lo escucho con sabor la soledad Yo también Pues con esta canción nació mi felicidad Hoy lo escucho con sabor la soledad ¿Qué vas a decir? Tantos años, tanto tiempo amándote ¿Y todo para qué? Solamente para sentir soledad Soledad, nada más ¿Por qué? Estoy con mis amigos festejando Salud, amigo Tratando de olvidar que se ha marchado No te puedo creer Fue tan fácil de amar Fue tan fácil de amar Difícil de olvidar La mujer que no dejó de extrañar Ay, señora De pronto suena un disco en la radio No llores, chapatino Mis ojos se nublan y hay más llorar No sufres, no, no, no Pues con esta canción nació mi felicidad Hoy lo escucho con sabor la soledad Pues con esta canción nació mi felicidad Hoy lo escucho con sabor la soledad Ay, Dios mío ¡Sin lloreras! Yuselino Mendoza ¡Josquen Arpa! Vidal y Miranda ¡No te crees! Toca, 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 toca Sí, ja, 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 ja ¡Aña, nao! ¿Dónde están? Florinda, Torres, Candia Mamita linda, bienvenida ¡Eso! 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 ¡Epa! ¡Gósate! ¡Gósate! ¡Qué bonito para ustedes, señoras y señores! ¡El Chapatino de Delpa!